Para estar en contacto con nosotros, informar durante las 24 horas y saber aún más sobre Náutica, la recomendación es que ingreses a ComunidadNáutica.com. Es un espacio muy pero muy completo que te ofrece todo aquello que seguramente vos estás buscando. Anotá bien, ComunidadNáutica.com. Ahora sí, lo prometido es deuda, salimos de recorrida, vamos a conocer los 10 puertos más exclusivos de Europa. No te lo pierdas. Por segundo año consecutivo, Engel y Volkers, agencia inmobiliaria alemana, sitúa a Ibiza Magna en España como el puerto deportivo con amarras para superyates más caras de Europa. Los propietarios de embarcaciones de Gran Eslora no sólo deben desembolsar una gran suma de dinero a la hora de comprar su yate. Junto al combustible y mantenimiento, la amarra llega a ser uno de los principales gastos anuales, sobre todo si deciden atracar en los lugares más demandados. La división Yates de Engel y Volkers recopiló los precios de alquiler de amarras para embarcaciones de más de 55 metros en los puertos deportivos más exclusivos del Mediterráneo durante la temporada alta de 2018. Por segundo año consecutivo, el puerto Ibiza Magna encabeza la clasificación por delante de otros lugares icónicos como Mónaco, Centropey y Porto Chervo. Según los datos del estudio, la tarifa básica de amarre en el puerto español aumentó un 32% con respecto al año anterior, llegando a la suma de 4.000 euros por día. Ibiza Magna cuenta con 85 amarras, una docena de ellas para barcos de más de 60 metros. La alta demanda y el espacio limitado justifican el precio para dejar el barco a los pies de Dalvila, el centro histórico de la ciudad. Con el precio que cuesta un amarre anual, se podría alquilar un departamento de tres habitaciones en el centro de Ibiza durante 42 años. Aseguran esto desde motoryoctin.com, quienes realizaron una lista con las marinas más caras a nivel internacional. Para dicha publicación, armadores jóvenes acuden a Ibiza cada verano a bordo de embarcaciones extravagantes en busca de fiestas y las calas más famosas de la isla. Dos instalaciones italianas, en Portofino y Capri, completan el podio de la clasificación, mientras que otra marina española, Puerto Banús en Marbella, aparece en el sexto lugar tras Centro P. Con relación a 2017, las tarifas aumentaron en casi todas las 10 ubicaciones incluidas en el ranking, explicó la directora ejecutiva de Engel y Folkers. Señaló que este incremento es como consecuencia de que el Mediterráneo es el destino por excelencia de los grandes cruceros particulares y charters. Las 10 marinas más caras de Europa son Puerto Ibiza Magna, España, 4.000 euros por día. Marina de Portofino, en Génova, 2.751 euros por día. Marina Grande, en Capri, 2.750 euros por día. Marina Porto Cherbo, en Sardeña, Italia, 2.564 euros por día. Centro P. en Francia, 2.105 euros por día. Puerto Banús, en Marbella, 2.068 euros por día. Limasol Marina, en Chipre, 1.533 euros por día. Asi Marina Split, en Croacia, 1.413 euros por día. Puerto Hércules, en Monte Carlo, 1.095 euros por día. Y por último, Neisel Marmaris, en Turquía, 1.054 euros por día. Jorged Música Jorged Música Jorged Música Jorged Música Gracias.